Muchos suelen criticar a Alberto Núñez Feijó por ser un pagafantas, es decir, de esas personas que se basan en las buenas intenciones. El pagafantas es el clásico hombre que espera detrás de una mujer que en algún momento esa mujer se decante por él y que, bueno, la sigue a todas partes, le hace cumplido, les paga la cena, etc. Bueno, y esa mujer básicamente lo único que hace es aprovecharse de él sin nunca concederse, sin nunca al final entregarse a sus brazos, ¿no? El pagafantas es ese hombre ilusionado que espera que algún día esa mujer se dé cuenta del pedazo de hombre que tiene al lado, que en el fondo para esa mujer es un calzonazos. Y muchos hablan de Alberto Núñez Feijó como un pagafantas del PSOE y concretamente de Pedro Sánchez, es decir, una persona que está esperando constantemente de que Pedro Sánchez cambie, de que en algún momento llegue algún acuerdo con él y puedan hacer algo útil y que incluso tiene cierto reparo en actuar o decir alguna cosa que le pueda molestar. Entonces, aquí realmente es Alberto Núñez Feijó un pagafantas de Pedro Sánchez después de lo que hemos visto en el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial o tal vez se hace pasar de pagafantas cuando en el fondo es más bien un socio. Es decir, una persona suficientemente lista que se hace pasar de una manera pero que en el fondo todo lo que hace lo hace de acuerdo a un guión con el fin de extraer una ventaja detrás, una ventaja que no se ve, una ventaja de la que podría avergonzarse ante su propio electorado en el supuesto de que fuera delatado. ¿Alberto Núñez Feijó es pagafantas de Pedro Sánchez o es socio de Pedro Sánchez? ¿Qué opinas? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a hacer un análisis importante de los últimos acontecimientos por el cual yo ya te adelanto de que inicia a haber suficiente datos para considerar que Alberto Núñez Feijó tal vez no sea tan pagafantas y que detrás de todo esto, detrás de este cambio, detrás de este acuerdo entre PP y PSOE puede que esté la agenda globalista Europa y la reciente reunión del Club Bilderberg. Sí, Club Bilderberg. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, tienes aquí unos ingredientes para que en el vídeo a continuación te cocine un plato que estoy convencido que va a ser de agrado para tu espíritu crítico. Venga, vamos con el vídeo. Sí, para entender un poquito mi tesis de que tal vez Núñez Feijó no sea tan pagafantas y más bien es una persona que actúa con nocturnidad y alevosía y que no quiere ser delatado por vergüenza, por esa típica vergüenza, esa típica falta de valentía, esa doble moral habitual que suele imperar dentro del Partido Popular en querer dar una buena fachada de niños que no han roto un plato y que todos los domingos van a misa, mientras por el otro lado están pecando una y otra vez confiando en el hecho de que, bueno, ya luego se confesarán ante el cura y podrán reiniciar en su RQR. ¿Por qué te digo esto? Porque hay un elemento importante aquí que tenemos que tener en cuenta y es la función del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial es el organismo que nombra a ciertos jueces y concretamente es el encargado de nombrar a los jueces de la Sala del Supremo. Y eso es importante porque la clase política, es decir, los aforados, eso es importantísimo, por ley no pueden ser juzgados por jueces de primera instancia, sino que todos los delitos de los aforados tienen que ser juzgados directamente por la Sala del Supremo. Entonces, claro, fíjate lo que hizo en su momento Felipe González para blindar de alguna manera la clase política. Hizo que el Consejo General del Poder Judicial se lo repartiesen los dos partidos políticos que existían en aquel momento, había bipartidismo, con el fin de blindarse los políticos ante el Supremo. Sí, ¿por qué? Fíjate en este razonamiento. Si los dos partidos mayoritarios, mejor dicho, si los dos partidos que estaban en aquel momento, se repartían el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial politizado entre representantes elegidos por la izquierda y representantes elegidos por la derecha, eligen a su vez los jueces del Supremo, los políticos ante cualquier juicio que les vea implicados serán juzgados por jueces elegidos por quienes, por el Consejo General del Poder Judicial, es decir, por una serie de jueces politizados. Por tanto, podrían tener más posibilidades de mayor clemencia ante una posible causa judicial. Bien, por tanto, es fundamental para el Partido Popular y para el PSOE tener esa garantía que además les da un privilegio importante respecto a los otros aforados de otros partidos. Sí, porque a día de hoy, si los dos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, pactan repartirse el Consejo General del Poder Judicial, a la vez, como el Consejo General del Poder Judicial nombra a los jueces del Supremo, se garantizan que los jueces del Supremo que juzgan a los políticos puedan tener cierta mayor clemencia hacia los políticos representantes de esos partidos que al final son aquellos que indirectamente han concurrido a que esos jueces estén ahí. Y se garantizan a la vez una ventaja importantísima respecto a los políticos aforados de otros partidos políticos. Realmente, aquí estamos en el peor de los supuestos de politización de la justicia. ¿Por qué? Porque en el caso de ser politizada la justicia, lo cual sería básicamente nefasto y pernicioso, porque significaría que los políticos serían una clase privilegiada respecto a los ciudadanos, el peor de los supuestos es que existan ciertos partidos que tengan mayores privilegios respecto a otros, que son aquellos partidos que sí que pueden elegir a los miembros de la sala del Consejo General del Poder Judicial que a su vez eligen a los jueces del Tribunal Supremo. Por tanto, en este sentido, el PP y el PSOE respecto a los demás partidos se garantizan un privilegio para sus propios políticos en la eventualidad de, no digo blindarse, pero al menos tener cierta simpatía respecto a otros políticos como los del PNV, de Vox, de Sumar, a la hora de ser juzgados por el Tribunal Supremo. Porque, repito, el único tribunal que puede juzgar a políticos aforados es el Tribunal Supremo. En ese sentido, estamos ante el peor de los supuestos porque los dos partidos mayoritarios están tratando de blindarse y tienen todos los intereses para blindarse entre ellos dos frente al auge de otros partidos que están creciendo cada vez más. Vox está creciendo, Alvices en su nuevo frente, en fin, en algún momento puede resurgir algún partido en la izquierda, como fue en su momento el caso de Podemos. En fin, que haya unos partidos que puedan elegir a los miembros del Consejo General de Poder Judicial respecto a otros no me dirás que no le da cierta garantía, sobre todo ante las fechorías de corrupción que suelen o han asolado en los últimos años a esos dos partidos. Más aún si cabe, si entra un factor tan disruptor como es Alvice Pérez, que está tratando de sacar todos los trapos sucios de todos los partidos. En ese sentido, por eso estamos ante el peor supuesto de politización de la justicia, porque en la eventualidad de estar politizada la justicia, al menos sería bueno que esta politización fuera ampliada a todos los partidos del espectro político, ¿vale? La justicia está politizada, pero todos los partidos participan de esa politización. Pero aquí no es así. Hay unos que se blindan, hay unos que tienen ciertos privilegios por encima de otros. Por tanto, el PP también tiene interés en entrar en este pacto ante la posibilidad de que el PSOE, haciendo uso de la mayoría parlamentaria, cambie las proporciones para que al final el Consejo General del Poder Judicial sea elegido mayoritariamente por los partidos que conforman el gobierno, que era la amenaza que tenía en mente Pedro Sánchez. O renuevas conmigo ahora, o trato de sacar un decreto ley donde al final me reparto el Consejo General del Poder Judicial con los aliados del gobierno, lo cual hubiese sido tremendo, ¿no? Hubiese sido incluso el peor de los peores supuestos, ¿no? En este caso, el PP ha llegado a este acuerdo del que al final se sigue beneficiando respecto a otros partidos de derecha, como puede ser Vox, o la posibilidad de que intervenga incluso en futuro un partido como el de Alvise Pérez. Bien, fíjate todo esto, lo importante que es. ¿Y por qué te digo que esto es importante? Porque no es casualidad que a día de hoy el PP y el PSOE son los dos partidos globalistas dentro del espectro político español. Y aquí es donde atamos un elemento más de la ecuación para cocinar este plato, que son las fuerzas globalistas en Europa, el Club Bilderberg. Recordarás que el Club Bilderberg se reunió hace aproximadamente un mes en Madrid, coincidiendo con el fin de semana en el que actuaba Taylor Swift. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que, bueno, ahí se tomaron ciertas decisiones. Y varios expertos dijeron, veremos esas decisiones. No porque se publiquen en base a un acta, porque todo lo que se habla ahí va prácticamente en, ¿cómo se cree que se llama? En caucus, ¿no? No recuerdo bien la terminología, pero prácticamente es secreto. No se revela nada. Pero iremos atando cabos en las nuevas decisiones que tomarán los mandatarios a nivel de altos cargos políticos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y que darán unas pistas de lo que se haya elegido. Entonces, cuando iniciamos a tener suficientes datos para encontrar patrones en las tomas de decisiones, podemos extraer qué es lo que puede haberse decidido en esa reunión del Club Bilderberg. Y ahora sí que iniciamos a tener ciertos patrones, como esos juegos donde hay que unir los puntitos y al final te sale una figura, para obtener una fotografía clara de cuáles han sido las decisiones del Club Bilderberg en Madrid hace un mes. Y es que las fuerzas globalistas renuncien a sus divisiones con el fin de luchar en contra de las fuerzas no globalistas. ¿Por qué te digo esto? Porque inicia a haber patrones al respecto. Fíjate en Europa, von der Leyen, que quiere renovar su mandato y está dispuesta a renovar la coalición de populares europeos con socialistas europeos, incluso en contra del surgir de nuevas fuerzas políticas que tienen suficiente peso, como la fuerza de Giorgia Meloni, dejándola fuera. ¿Por qué? Porque lo que pretende dar prioridad es a la alianza entre fuerzas globalistas. ¿Por qué? Porque las grandes élites y los grandes lobbies que tienen relación con esos políticos en Europa, en Estados Unidos y en el mundo siguen siendo globalistas. Los grandes lobbies no quieren perder ese privilegio, no quieren perder ese acceso a una política que ya han ido diseñándose en los últimos años y quieren mantenerse ahí donde se deciden las cosas. El hecho de que haya un auge de fuerzas no globalistas, de tipo soberano, que pretenden reducir, hacer como un downsizing, es decir, reducir en tamaño el órgano de toma de decisiones de estas grandes organizaciones supranacionales, le hace daño a esos lobbies. Entonces, en la medida en la que los partidos políticos, influidos por las fuerzas globalistas, es decir, que reciben dinero, que reciben financiación, que tienen apoyo, tanto a nivel financiero como a nivel de imagen por parte de los lobbies globalistas, en la medida en la que son capaces de ponerse de acuerdo, permitirán a esas fuerzas seguir en auge. En la medida en la que se dejan llevar por guerras intestinas, entonces pueden hacer que las fuerzas no globalistas, las fuerzas soberanistas, inicien a tener más auge. De alguna manera, yo creo que en el Club Bilderberg se ha extraído como conclusión que fuerzas globalistas, que en el fondo comparten ese espíritu globalista, como son el PP y el PSOE, tienen que depositar el hacha de guerra, tienen que enterrar el hacha de guerra entre ellos, tienen que colaborar más, porque su división y su polarización está provocando un auge de fuerzas no globalistas que pueden ser que les ganen en algún momento. Y si les ganan en algún momento, tanto en territorio nacional como en territorio internacional europeo, eso puede ser un peligro para todos los lobbies que financian a esas fuerzas. Y como al final la política es un juego del poder, pues no, nadie quiere perder al respeto. Y resulta significativo que a lo largo de la misma semana, Europa cierra la puerta a Meloni, Von der Leyen decide reunirse casi en secreto, sin informar a Giorgia Meloni del acuerdo que quiere volver a renovar con los socialistas para mantener una Europa globalista, el núcleo globalista que siga gobernando. Y que, por el otro lado, en España, por primera vez, exista un acuerdo entre Partido Popular y PSOE. Es decir, los dos partidos globalistas. Además, acuerdo amparado por la Unión Europea, porque todo se ha hecho dentro del marco europeo. Fíjate cómo aquí, entre estas dos noticias, vemos un patrón similar. Y es, vamos a buscar acuerdo, por mucho que pensemos diferente, por mucho que estemos polarizados, porque si no nos aliamos, otros vendrán y nos quitan el chiringuito. De alguna manera, renovar el Consejo General del Poder Judicial y repartirse la justicia entre los dos partidos globalistas del espectro político español es fundamental para que mantengan un auge, se mantengan como fuerzas prioritarias y, sobre todo, cierren las puertas al surgir de fuerzas que no son, al incrementarse de fuerzas, en tamaño de las fuerzas que no son globalistas. Y es por eso que he de concluir que, por mucho que Núñez Feijó parezca pagafantas, en el fondo, es un aliado, es un socio de Pedro Sánchez, porque los dos entran en Europa dentro del mismo marco de fuerzas globalistas. Si no, no se podría explicar la declaración de González Pons con el post en X que puso también Pachi López, donde dan una idea muy clara de que de ahora en adelante es muy probable que PP y PSOE inicien a colaborar y que incluso pueda haber un principio de acuerdo para que, en la eventualidad de ir a elecciones, gane quien gane, se pongan de acuerdo para hacer un gobierno de gran coalición. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque me extrañan mucho que de repente González Pons diga que casi se ha despertado una amistad una persona tan detestable como es el ministro de Justicia Félix Bolaños. Fíjate. Era el ministro Félix Bolaños el trabajo que durante dos años hemos realizado juntos. La verdad es que dos años negociando los dos es casi el principio de una amistad. El principio de una amistad y fíjate Pachi López qué es lo que dice. Yo llevo toda la semana diciendo una palabra mi palabra favorita ojalá ojalá como digo esto que hemos visto estos últimos días sirva de ejemplo para llegar a otros entendimientos. Hay cuestiones que son asuntos de Estado que construyen el sistema en el que vivimos que no deben hacerse de parte que es mucho mejor que las hagamos por acuerdos entre unos y otros entre los que pensamos diferentes porque cada vez que hacemos acuerdos de parte para las cuestiones básicas acaban mal y es mejor construir esas bases de nuestro sistema esas bases constitucionales entre todos. Yo llevo toda la semana. ¿Te has dado cuenta del cambio de relato? Tanto por parte de Pachi López como por parte de González Pons esa vuelta a lo que González Pons decía hace un tiempo. Fíjate. En Bruselas somos coalición con el Partido Socialista. Somos coalición desde hace mucho tiempo con el Partido Socialista. Y con los verdes. Y seguiremos siendo coalición con el Partido Socialista y los verdes y por si alguien no se ha enterado Ursula von der Leyen es del Partido Popular. Voy a terminar. Fíjate como todas las piezas encajan. Alguien tiene que haber descolgado el teléfono y haberle dicho a estos dos poneos de acuerdo iniciar a cambiar la cosa en España porque si no la cosa inician a ir mal. Vamos a perder el chiringuito. Razón por la cual en el fondo yo creo que el Consejo General del Poder Judicial no se despolitizará de partida aunque sí es cierto que de alguna manera como Alberto Núñez Feijó venía de un relato previo necesitaba justificar necesitaba crear un nuevo relato que encajara con el anterior. Y se inventó por así decirlo o pactó posiblemente incluso con Pedro Sánchez el hecho de que bueno él iba a decir que de esta manera se iba a despolitizar la justicia. Pero realmente no es que se despolitiza la justicia sino que la justicia se reparte o se mantiene un reparto para que los principales partidos que son los globalistas sigan teniendo un privilegio en lo que es ante la justicia en España. Y claro como esto parte del electorado de Alberto Núñez Feijó no lo entendería parte del electorado del PP no lo entendería Feijó tuvo que inventarse el amparo de Europa fíjate como se creó toda esta parafernalia para luego poder decir que Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo y que él ha acordado con Pedro Sánchez porque es Europa es decir una entidad supranacional que ha forzado a Pedro Sánchez. Pero desde mi punto de vista todo esto es relato en la construcción de un argumentario para justificar una decisión que es un acuerdo que en el fondo lo que esconde es la voluntad de los dos principales partidos de mantenerse como socios para garantizar que las fuerzas globalistas en España sigan teniendo auge sigan siendo las hegemónicas respecto a otras fuerzas que podrían surgir y no es casualidad que todo esto sucede cuando vemos el caso del estado fallido de Francia que se ha demorado mucho en esperar hasta el punto de que en Francia sí que la cosa ha explotado. Entonces con el fin de evitar que esto se contagie a otros países ya está iniciando un nuevo relato en el que muy probablemente veremos cada vez más acercándose el Partido Popular y el Partido Socialista para dejar fuera las demás fuerzas. ¿Qué te parece este análisis? ¿Crees que está acertado? ¿Crees que tenemos suficiente datos para alinear y llegar a estas conclusiones? ¿O tal vez crees que Núñez Feijó en el fondo es un pagafantas? ¿Pagafantas o socio? Escríbeme que te espero en los comentarios quiero leer qué es lo que opinas si te ha gustado el vídeo dale a like si crees que puede interesar a otra persona compártelo si no estás suscrito es suscrita al canal suscríbete y seguiremos analizando la actualidad utilizando la psicología la lectura de las intenciones el hilar entre comportamiento y decisiones con el fin de encontrar patrones conductuales que nos permitan conocer mejor qué es lo que mueve a las personas a decir o hacer lo que hacen sobre todo en política y ojalá todo esto te pueda servir para llevártelo después a tu entorno en tu vida y mejorar también tu propio entorno tus propias relaciones con esto es todo un beso nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!